El curvo de Gonzaloto, allí van girando las máquinas y ya, ya tomando contacto con la recta opuesta, quiere meterse Marcos, quiere meterse Marcos, Diego va adelante, vamos a ver, hay que no se toquen, ahí van los dos, apretados a la salida, Marcos por adentro, Diego por afuera, Diego que trata de acelerar todo para evitar la posibilidad de que lo pasen, las cuerdas de Marcos y Palma, detrás se viene el boche hacia Andini, atención que pueden aprovechar la succión, viene también tratando de pasar a los ramos, vamos, ahí está Marcos, Marcos y Palma que está segundo, está ahí, está metiéndose, no, no puede meterse el boche, y una muy leve diferencia pudo sacar allí a la salida del puente, pero la equipara, Berna, mira se le va de cola, se le va de cola, se le fue de cola el auto a Orteli, sale Berna para tratar de equipararlo, a ver ahora, aceleran los dos motores, Berna, 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 me parece, Berna, Berna es el puntero, se le fue de cola, mirá como obbló, por allí, por la chicana, allí está Berna. El segundo y el tercero, allí los veíamos, y ahí vienen, allí vienen los hombres de la polémica de la carrera anterior, se tira Marquitos por afuera, quiere pasar, ahí, mirá, ahí quiere, y quiso y pudo, parecía que se le iba un poco el auto a Gurí Martínez, y que podían tocarse. De acuerdo, Bárbaro, recién cuando veíamos a pasar a todos los autos sobre la recta, Acuña que va a intentar otra vez, Acuña que se va a tratar de meter otra vez, pero se abre, se abre para tomar el radio de curva Marcos, y entonces no puede meter el auto, pero va a intentarlo por aquí, lo va a intentar por aquí, y se está metiendo, se está metiendo la trompa, la trompa, medio auto, medio auto, va completando, ahora se está parejo, y ya ahora está adelante, volvió a la punta Fabián Acuña, están muy parejos, esos dos autos, muy parejitos. Ya los esperamos en la segunda, viene el pingüino en la succión, atención, el pingüino que intenta la punta, se mete para afuera, por adentro sigue el gurí, quiere cuidar la cuerda, el pingüino que dobla, y atención, tiene que cuidarse con el pato que está muy cerquita, ahí va, ahora mete por adentro el auto el pingüino, lo alcanzó, se tocaron, se tocaron los autos, levemente levantó el pingüino para que no se le vaya el auto, y para mantener la punta del gurí, y se mete el pato, el pato que se mete por afuera, vamos a ver el pingüino que vuelve otra vez a la posición, no, no, me parece que no, el pato ahora está segundo, para destacar el trabajo de los hermanos Dipalma, José Luis, hasta el momento recordamos, ha obtenido una victoria, solamente en el tercero, en el 98 no la barría, Marquitos Dipalma tiene cuatro triunfos, alguno de los dos se la lleva aquí en Rafaela. Y como le dije, ahora se juegan los dos, ahora no hay ninguna posibilidad de que se ceda nada, Marcos y José, Marcos se tiró con todo para pasarlo a José, van llegando a la tercera chicana, ahí está el frenaje, viene José un poco más adelante, pero Marcos tiene la cuerda, y Marcos entra de cualquier manera, segundo, ahí viene Ortelli peleado por el gurí Martínez. Ya pasó Guillermo Ortelli, se tira el gurí Martínez haciendo otra trayectoria para no permitirle que Rubén Salerno lo pase, Salerno va por afuera, va Salerno por afuera, por adentro Martínez, va, 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 Rubén, se quiere meter, se juega por afuera, lo aprieta el gurí contra el pianito, sin embargo Salerno no le afloja, bien Salerno, bien Martínez, ojo con Catalan Mani que puede aprovechar, Martínez lo va apoyando, Martínez lo va llevando, Salerno no le afloja, van a la par, espectacular señores, hay que aplaudir a estos balbartes del turismo de carretera. Se fue con todo para adelante, espectacular, le ganó en la salida y entonces Urreta Vizcaya cuando José Luis, mirá, mirá José Luis, se mandó con todo, espectacular, cómo pudo frenar, no sé cómo pudo hacer para frenar y entrar, y ahí está, peleando con la punta, peleando con Ortelli, Ortelli que me parece que va a perder la posición con José, José que se manda por afuera, viene con un auto bárbaro José Luis, pero ahora Ortelli vuelve a pelearle, pues Ortelli que otra vez quiere la posición, y toque bien ahí adelante, le tocan muy poquitito los autos, y José, José que mete el auto ahí adelante, una lucha encarnizada por la punta. Pepe Larrudé va perdiendo cada vez más terreno, Acuña por momentos, tiene este inconveniente, se va quedando cuando pelean así, mirá, cómo pelean Bonny Chevrolet, quiere Marcos, quiere Marcos, le pelea Cristian Lelema, ahí van los dos jóvenes, llegando a la curva, la frenada, ahí en la frenada, Marcos Di Palma al entrar en la última curva, le ganó la posición, pero se pasó un poquito, y entonces aprovecha Cristian Lelema para recuperar, recuperar la posición, y salir de esta manera en la recta, vamos a boxe Javier. Allí tenemos a Ortelli, a ver, a ver qué pasa ahora, se viene, se viene, se viene, se viene Ortelli. Marcos que quiere volver a la punta, Ortelli lo pasó, en la succión con todo a Marcos, tiene un poco de pasto Marcos, lo veíamos, desde la cámara y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, está en la punta, otra vez Marcos, pero la lucha sigue, siguen los dos adelante, los dos parejos, vamos a ver, viene la chicana, viene la chicana, a ver qué pasa, atrás no hay nadie, a ver qué pasa ahora, vamos a ver quién entra adelante, Marcos, Marcos porque tenía la cuerda, Ortelli tuvo que levantarlo, vimos desde el auto, con el auto de Guillermo. Marcos, 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 Marcos